Noticias Flash de último minuto. Moscú cierra las puertas a la libertad de prensa. Moscú crea tensión diplomática con Estados Unidos, al negar visita consular al periodista del WSJ acusado de espionaje. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha negado la solicitud de visita consular del gobierno de Estados Unidos, al periodista del Wall Street Journal, Avan Gorshkovich, quien fue detenido y acusado de espionaje a principios de abril. La negativa se produce después de que Estados Unidos denegara los visados de entrada a periodistas rusos que iban a acompañar al Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lebrou, en su viaje a la sede de la ONU. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso justificó su negativa alegando que la no expedición de visados a periodistas rusos para viajar a Nueva York fue la causa por la que no permitirían la visita consular a Gorshkovich. El gobierno de Estados Unidos había solicitado la visita para asegurarse de que el periodista estaba siendo tratado humanamente y tener acceso a su estado de salud. Amigos, la situación ha generado tensión diplomática entre los dos países, y el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso ha advertido que se están considerando posibles contramedidas, las cuales serán notificadas debidamente a la parte estadounidense. La negativa a la visita consular también ha sido condenada por organizaciones de periodistas y derechos humanos, quienes han exigido la liberación inmediata de Gorshkovich. Además, la acusación de que Gorshkovich estaba recopilando información clasificada sobre una empresa militar rusa a petición del gobierno de Estados Unidos, ha sido controvertida y ha generado dudas sobre la libertad de prensa y la protección de los periodistas en Rusia. La situación se mantiene tensa y se espera que ambas partes tomen medidas para resolver el conflicto diplomático, ¿tú qué opinas? Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.